Al cierre de esta nota, el candidato a la presidencia del Perú, Pedro Castillo, estaba superando por la mínima diferencia en los resultados preliminares a Keiko Fujimori, candidata de derecha. Para el analista político, Edgar Parrales da a conocer la diferencia entre ambos candidatos y remarca que Keiko está actuando en el marco de la democracia y sería beneficioso para el Perú. Para mucha gente, ninguno de los dos es ideal, pero en todo caso es preferible ella antes que él, porque ella está actuando en el marco de la democracia. Y él, aunque conjuntamente con ella, ante una instancia determinada, firmar un compromiso de respetar la democracia, a mi juicio y al juicio de mucha gente, no es creíble él, porque no es persona confiable. Por eso yo espero que aunque no sea un ideal, digamos, en cuanto a su plataforma y en cuanto a su ideario, el partido de Keiko, en todo caso es mal menor. De mal menor así lo han dicho inclusive este gran escritor peruano, Vargas Llosa, que compitió por la presidencia de la República contra Keiko Fujimori en otra contienda y que precisamente él iba luchando por restaurar la democracia contra lo que podría ser un totalitarismo derecha, ahora él públicamente ha dicho que apoya a Keiko, ¿verdad? Porque definitivamente es mal menor, pero no en primer lugar, y en todo caso al mundo democrático, porque con sus defectos y todo, ella tiene una opción democrática. Y además que lo que pasó con su papá, Alberto Fujimori, ya le sirvió a ella de elección y de experiencia para no repetir los errores del papá. Esta candidatura de Keiko es su tercer intento después de haber perdido en segunda vuelta las dos elecciones anteriores ante Ollanta Humala en el 2011 y de Pedro Pablo en el 2016, quien hace cinco años le superó con 40.000 votos. Noticias 12, Darlen Tellez.